¿Qué tal? Saludos a Martín Valverde con muchísima alegría. Gracias a toda la familia, a toda la obra maravillosa de Radio María. Gracias por invitarme a su congreso. Bueno, mi parte es compartirles, es comunicarles sobre el texto de la música. Pero el tema es encontrar la fe. Fe que se demuestra en la palabra, fe que sale por todas las hojas, renglones de la Biblia. Y yo traigo a colación ahora esta primera parte. Fue la primera canción que compuse y curiosamente tiene que ver mucho con la fe. Estamos en el entendido de que nadie se salva por lo que hace. Pero porque se salva, se pone a hacer cosas. A eso vamos. Obras son amores y son resultado de esa fe. Esta canción la fui cantando, ya tiene mi tiempo, casi 40 años tiene esta cancioncita. Y conforme la he cantado más, más me doy cuenta de lo que quiere el Señor, más de lo que nos pide, espera de nosotros, nos desafía, nos reta, nos invita. Empiezo a cantarla, les confieso que cuando la compuse tenía solo 17 años, no entendía mucho de qué se trataba. Poco a poco, como suele pasar con el amor, va madurando. Y vamos entendiendo varias cosas que en el camino, Dios se encarga de ir explicándonos con toda su paciencia y su cariño. Bien, dice así. Te has puesto a pensar lo que puedes hacer con amor. Te has puesto a medir tan siquiera su gran valor. No hablo de amor, no hablo de palabras, yo hablo de amor, que sabe hacer, dar por el otro lo que por ti das. Siempre hay montañas que no, no te dejan amar. Si tratas tú solo, jamás las podrías quitar. Es duro en la lucha seguir, cuando parece que solo tú estás, o cuando tú creas que no puedes más. Sigue adelante y encontrarás, siempre habrá alguien que está sin amor. Eso es para siempre. Bueno, la invitación es muy simple. Dios cree en ti. Si se podría decir, aunque puede que la palabra le quede lejos a Dios, porque pues hablamos de soñar, que Dios sueña contigo. Dios tiene un sueño contigo, trasladándolo a nuestra nomenclatura, porque pues los niveles de Dios son muy diferentitos. El recuerdo sería que para alcanzar un sueño hay que estar bien despierto. La invitación es esa. Estás aquí no solo por Él y para Él, sino que cobra mucho sentido descubrirte, saberte, atreverte y dejar que la fe comience a tomar camino y agrade a Dios. Voy acercándome a lo que quiero compartirles. Sé que es difícil de realizar, sé que mucho ha de costar, pero lo puedes hacer. Cuando Dios me proponía algo que no le entendía, alimentar, limpiar lágrimas. Mi mente era muy, y es muy corta para algunas cosas, pero bueno, Dios sonríe cuando se atreve a invitarnos a soñar. Y aquí me voy al primer caso, de ejemplo de fe en la Biblia. ¡Uh, cómo no! Viene Jesús caminando con sus doce discípulos y cinco mil extras en una escena grande. Ya tenían como dos días de seguirlo y no se iban. Razón es la que quieran. Habían comido algún pan, había hecho algún milagro, el morbo, estar ahí. El chiste era que lo seguía una buena cantidad de gente. Para un pueblo tan pequeño, cinco mil era una barbaridad de gente. Esto lo acabamos de leer cuando inició esta famosa cuarentena, cuando era nuestra cuaresma. Cuenta el pasaje, textualmente, que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Esa se la dejo de tarea porque eso es para siempre. O sea, Dios no se pone, ups, no, esa no le va a salir. Él ya sabe lo que va a hacer. Y tiene el don de no equivocarse, de lucirse. Y como decía San Pablo, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Por más mala publicidad que le hagamos, ¿eh? Ve a la gente. Y al lado de él tiene a un discípulo de esos que son los super discípulos. Había dos de ellos que eran prácticamente el dúo dinámico. No se les atoraba nada. El buen Andrés y el buen Felipe. Jesús sabe lo que va a hacer. Pero le encanta ver nuestra acción de fe. Se vuelve con Felipe y le dice, oye Felipe, ¿ya viste a la gente? Sí, sí, señor. Sí, 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 las vi. ¿Ya las contaste? Sí, serán como cinco mil. Y dice Jesús. Llevan dos días siguiéndonos, no han comido. La pregunta de Jesús es maravillosa. Y te... Háganme cuenta que nos la hacen estos tiempos a nosotros otra vez. ¿Qué hacemos? La cara de Felipe no viene descrita en la Biblia. Usted tiene que imaginársela. ¿Qué hacemos? Quimozavi. Esa muy mexicana, pero bueno, sí funciona. Con cara de what. Jesús le dice a Felipe, ustedes encárguense. Denle ustedes de comer. De ahí me hablan. En el cielo les preguntamos cómo la pasaron, porque tiene que haber sido una aventura. Ciertamente conocemos el final, pero el proceso... Todo indica que se metieron ante la gente a buscar quién traía lo que fuera. Caramba, un pan, un pez, un sneaker. Bueno, perdón, era Tierra Santa, un holy sneaker. Y todo indica que después de una buena pesquisa, dieron con un chiquillo cuya mamá había calculado que tenía que irse preparadito. Y se llevó, y traía en su loncherita, ahí en su tambachito, cinco panes y dos peces. Cuando el que lo encuentra es Andrés, para que vean, le dice, ¿qué traes ahí? Cinco panes y dos peces. ¿Te gustaría compartirlo con usted? No, con Jesús. Sí, claro. Aparte, sabía que iba a conocerlo de frente. Todo indica que llegaron con Jesús. Y le dijeron, Señor, rebuscamos, amenazamos, hasta retenes pusimos. Hicimos de todo. Solo encontramos este chiquitín. Tiene cinco panes y dos peces. No es mucho, pero aquí, por lo menos los tres ya comemos. Les acabo de dar un resumen de la reforma agraria de varios países. Bueno. Cuenta la Biblia que Jesús tomó los panes, los peces, dio gracias, o sea, lo puso en otro nivel. Y en ese momento le dice a los discípulos, ah, hizo otro momento para imaginarnos. Porque la fe requiere riesgos. La fe requiere riesgos. Y la pregunta que le hace es, manden el comentario, el comentario que hace Jesús a sus discípulos que están ahí con él. Vayan, repártanlo. Una vez más, la Biblia no dice la cara que pusieron los discípulos. Pues usted tiene que imaginársela. Cinco panes, dos peces, cinco mil almas. La cara de Andrés era, señor, si yo reparto esto, me la reparten a mí. ¿Sí entiendes? Repártanlo. ¿Cómo habrá sido? Imagínense, ahí llevaban los tambachitos. Tenga un pececito, tenga un pancito. El primero que se dio cuenta fue el de los peces. Repartió uno, repartió dos y dijo, de aquí para arriba me van a empezar a gritar. Y que va encontrando otro, y que va encontrando otro. Y los panes igual, oiga, tenga, 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 llévese. No quiere dos, pues ya tenemos. Calientito, hasta eso sale. Hoy sabemos que todo el mundo comió. Inclusive sobró. Jesús decía que no se desperdiciara nada. Es el chiste de los milagros. Nada se desperdicia. Y son a tiempo. Del chiquillo no sabemos nada. Solo sabemos que puso una panadería y le fue muy bien, no, no es cierto. Panadería a la multiplicación. Pero bueno, el chiste es que ciertamente el milagro que todos conocemos y celebramos es el de la multiplicación de los panes. Pero atrás de ese milagro está el de la generosidad. Hoy los invito a eso, porque la fe tiene muchos colores, no uno solo. Digo, es un don de Dios, viene directamente de Jesús, así que autor y consumador de la fe. ¿Sale? ¿Cuáles son tus cinco panes y tus dos peces para esta extraña temporada que estamos viviendo? ¿Cuáles son tus cinco panes y tus dos peces? Bueno, ok, ok, exagere. Tus tres panes y tu pececito. Bueno, hombre, hombre, tu migaja de pan y el pedazo de atún que tienes ahí. El chiste no es que sea poco, siempre va a ser poco. Lo que importa, lo que tenemos que hacer, lo que ese pasaje de fe nos invita es a ser generosos, a rebuscar, a salir de la zona de confort, porque pues hay que moverse y a confiar. Cuando la iglesia se atreve a dar, se multiplica. Cuando la iglesia se cierra, se divide. ¿Cuáles son tus cinco panes y tus dos peces? Juntamos la fe de todos, la del chiquillo, la de Andrés, la de Felipe, la de los discípulos y obviamente la de Jesús. De muchos ojos lágrimas has de quitar. A muchas bocas podrás alimentar. Llenando su hambre de pan, llenando su hambre de amor, sé que es difícil de realizar, sé que mucho ha de costar, pero lo puedes hacer con amor. Con amor, con amor, con amor, con amor, porque Dios cree en ti, lo puedes lograr. San Ignacio Loyola recomendaba que cuando leyeras la Biblia fueras algo más que un observador lejano, que te inmiscuyeras, que la curiosidad te gane y que le preguntes, le preguntes a los que están ahí, ¿qué está pasando? La imaginación del cristiano es peligrosa, puede ver a Dios. Y hace años, en un retiro de silencio, nos tocó leer este pasaje. Hablando de hechos, de héroes, de acciones de fe en la Biblia, esta es una de las más impresionantes. Josías, era su nombre, hijo de Timeo, mejor conocido, porque así queda, como Bartimeo. Ciego. Y, dada su condición, y dada la época además, no le queda más que pedir limosna. Lo hacía a la puerta de la ciudad, en Jericó, y a las afueras de Israel. Ahí está, como todos los días. Todo indica que Jesús entra sin llamar la atención. Tan es así que él ni se percata, él está pidiendo limosna, le conviene saber qué anda pasando, nada. Jesús entra como uno más, a sus discípulos, y cuando ya va saliendo, pues ya después de varios milagritos y varias predicaciones, pues ya traes un mitin. Martimeo tiene que investigar, ya habría sabido algo, digo, estaba ciego, pero sordo, ¿no? Y chismoso, lo traía de planta. Habría preguntado, le habrían contado a un tal Jesús, el de Nazaret, haciendo milagros, curando a algunos del gremio, inclusive. Y cuando escucha el ruidajal, porque se arma una especie de mitin tal cual, lo primero que piensas, va a estar bien la limosna. Digo, a ver, nada más pregunto de qué partido son, para ver qué playera, qué camiseta, qué gorra me pongo. Le dicen, no, 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 es Jesús, el de Nazaret. ¿Cuál Jesús es el de Nazaret? Sí, sí, el que cura, sí, 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 ese mero. Y está acá, sí está aquí. ¿Y en dónde? Pues a tu derecha como a las tres, y vuelve para ver. Y cuenta la Biblia lo siguiente. Cuenta la Biblia lo siguiente. Fe es fe. Por más ciego que estemos, la fe es luz. Uh-uh-uh. Uh-uh-uh-uh. Pidiendo limosna todo el día En esta puerta de la ciudad Estaba ciego y no veía No me quedaba ya más Mi vida era una triste rutina ¿Les suena? Mañana será igual que ayer La gente me lo decía Eres ciego y no puedes ver Eres ciego y no puedes ver Todos cargamos con epitafios Eres ciego y no puedes ver Ya parecía su destino Cuando en eso lo oí pasar justo frente a mí Y pregunté quién era él Era mi oportunidad Él era mi sanidad Y lo empecé a llamar Hijo de David Ten compasión de mi hijo de David Ten compasión de mí Fue entonces que sonaron voces Voces de mi pasado Que con odio me decían Cállate y no molestes más Él no tiene tiempo para ti ¿No entiendes? Eres ciego y no puedes ver Hoy esas voces se aparecen otra vez Las veces que sea necesario Y más que ver cómo te deshaces de ellas Llénate de luz El amor es el que echa fuera el miedo Llegan voces a la cabeza Llegan recuerdos O llegan formatos Y si vinieron de gente que nos formó De gente que era importante Para nosotros peor aún ¿No? Este no tiene remedio A ti nadie te va a querer Contigo no hay nada que hacer Tú no tienes nada Contigo no pasa nada Y nos vamos comiendo la información Epitafios Lápidas encima El ciego lo se dio cuenta Porque lo mandaron callar Un grupo que venía con Jesús Un grupo que venía con Jesús Lo mandó callar Prepárese para eso La iglesia es luz y sombra Documento de la iglesia en América No estoy inventando mi propio vocabulario Luz y sombra Y habrá gente que por sus hechos Su manera de ser Su sentirse propietario del asunto Te va a mandar callar Te va a decir no se puede Te va a decir aquí no Te va a poner de una vez Una muralla enfrente Te va a poner anteojos oscuros Para que no veas nada Un grupo de gente que venía con Jesús Lo mandó callar Jesús lo escucha Y hasta Pregunta que no lo oyen Que no lo oyen Tráiganlo Y cuenta la Biblia Que un grupo de gente Que venía con Jesús Capaz que los mismos Hay gente que según sopla el viento Se le acercaron y le dijeron Ven el maestro te llama Un grupo de gente que venía con Jesús Lo mandó callar Y otro grupo de gente que venía con Jesús Le dijo ven el maestro te llama ¿A cuál seguir? A ninguno Tienes que seguir a Jesús Y haz lo que hizo el ciego Cuando le gritaban y le gritaban Haz lo que hizo el ciego Se hizo el sordo Pero yo gritaba más El manto no era solo algo que traía puesto Se sabe que era un manto Que identificaba al gremio de los ciegos Para que pudieran pedir O sea Cuando Bartimeo salta Tira su seguridad Sabiendo que no lo va a volver a necesitar Y encima salta Yo he estado en campamentos con no videntes Y hasta he jugado fútbol con ellos Cuando medio ven un poquillo Hasta te patean Y dicen Ay perdón no te evite Y dicen así Pero verlo saltar Hay mucha diferencia entre un paso en falso Y un salto de fe Este fue el caso de Bartimeo el salta Y llega frente a Jesús Él me mandó a llamar al fin Y me trajeron cerca de él Y me dijo ¿Qué quieres que haga por ti? Esa pregunta sale a colación ahora Martín no tiene que haberse extrañado Tiene al ciego enfrente Y Jesús le dice ¿Qué quieres que haga por ti? Imagínense a Pedro ahí En medio de los dos Ay señor que va a querer Pero no la pregunta es buena ¿Qué tal si después de todo ese escándalo Sale el Bartimeo con 10 pesos por un refresco? Que no le va a alcanzar por cierto Hoy la pregunta viene de vuelta ¿Qué quieres que haga por ti? Lo bueno de una pregunta específica Es que requiere una respuesta específica Y Dios sabrá decirte sí o no Para que entiendas Y darte como dice San Pablo en Efesios 3 Responderte mucho mejor De lo que Jesús le hemos pedido Bartimeo sabe que no le puede decir nada más Que lo que tiene que decir Y que Jesús entenderá mucho mejor Él me mandó a llamar al fin Y me trajeron cerca de él Él me dijo ¿Qué quieres que haga por ti? Yo no lo podía creer Y aunque no le podía ver Sobre mí sentía su hermosa y pura mirada Eran años ya de pedir Años ya de mendigar Entonces simplemente le dije Venga Ahí en tu lugar Hay áreas de nuestra vida en las que no vemos Hay áreas en las que no estamos sabiendo Todo lo que sigue ahora es incertidumbre No vemos Pero no se trata de ver lo que queremos ver Sino que veamos lo que Dios nos permite ver Que siempre es más allá Simplemente le dije Quiero ver Quiero ver Jesús Quiero ver Ya no soy el ciego Que siempre suplico Ya no soy el ciego De Jerico Mi nombre es Bartimeo Estaba ciego Y ahora veo Señor Grita como yo Y él te va a llamar Y él te va a sanar Ten compasión de mí Díselo Ten compasión de mí Díselo Díselo Ten compasión Es compasión No es lástima Ten compasión de mí Ten compasión de mí Ten compasión de mí Estar acá en el congreso de Radio María Y no hablar de las mujeres No haber venido Así que permítanme Tomar este tema ahora El tema de la mujer Cuando hablamos de acciones de fe De personajes de fe La mujer es personaje Es tema Ejemplos Cuatro que me cupieron en la canción Ahí les vamos Ella está enferma de hemorragias Hace muchos años Muchos años Jesús llega a su villa A su pueblito Todo indica que era un pueblo De la orilla del lago Hoy la gran parte que se puede creer de aquello En cuanto a geografía Es que haya sido Magdala Porque ahí encontraron La famosa archi sinagoga de Jairo Que se nombra en el pasaje De hecho cuando esta mujer interviene Van a casa de Jairo Ella Escucha que Jesús está ahí Y se propone algo Si quieren verlo Es más Pónganse en el momento Raya en ridículo Pero es lo que quiere hacer No llamar la atención Porque no puede hacerlo más Dice Con que lo roce Con que lo roce Me sano Jesús venía roceado Era un mitin ¿Cómo le hizo? Le preguntamos Porque tienen que haberle pasado encima Aparte estaba enferma En esa cultura Tal cual hasta hoy Pero bueno En esa cultura Muy evidentemente Los enfermos eran cosa aparte Casi como malditos Y ella Cuando Jesús va pasando Lo roza Jesús se detiene y grita Alguien me quitó poder Imagínense Hasta Pedro Pedro se queda como que Ay Señor Pues es que Es un barrio muy bravo Jesús comienza a preguntar ¿Quién fue? ¿Quién me tocó? Venía rodeado de gente Y eso hasta hoy No ha parado Hay mucha gente Rodeando las cosas de Dios Pero muy poca gente Que se atreve a tocar A Dios Ella es de esos Lo toca Y dice el pasaje Que Dos personajes se dieron cuenta Inmediatamente Que algo había pasado Ella Empieza a percibirse Curada Y Jesús Que sabe Que algo Acaba de pasar Cuando por fin Nada con ella Le dice ¿Tuviste tú? Sí señor Pues tu fe Te ha salvado Qué tal Qué increíble La otra es una mujer Mujer de frontera No le pone atención No le pone atención Sigue caminando Como si nada ¿Cómo sería el momento Ya sea de estorboso O de penoso Que los discípulos Son los que dicen A Jesús Señora que no la escuches Atiéndela Atiéndela Se ve mal Para la prensa Esto Atiéndela Finalmente Jesús se vuelve Puedo dar el pan De los hijos A los perros Como para mover el asunto A ver si se enojaba A ver si se molestaba A ver si A ver qué pasaba Pero cuando una mamá ora ¡Oh! Y la mamá le dice La mujer le dice Los perros comen de las migajas Con una migaja Tengo un milagro Dice la idea Que Jesús le gritó ¡Qué grande es tu fe! ¡Qué grande es tu fe! Hágase como tú has escrito Y que ya está Bebe Ya está bien aquello Otro acto de fe Magdalena Volvemos al mismo pueblo Pero de una nacida ahí Hasta el final Lo acompañó Era de las ejecutivas De Jesús Lo acompaña hasta el final Lo ve morir Cuenta el pasaje Inclusive se queda Como velando la tumba Finalmente decide El domingo El domingo en la mañana Bueno Todavía no amanecía En la madrugada Ya acababa el sabat Pues Ir a ver si podían Ungir a Jesús Los judíos tenían Esa costumbre De perfumar Los cuerpos Pero aquí Ni tiempo había habido Va con otras mujeres Cuenta la Biblia Que mientras iban caminando Tembló Yo te puedo asegurar Que fue un ángel Que las vio Dijo Ahí vienen Ahí vienen Muevan hasta la piedra Cuando llegan Está todo patas arriba Están tirados los escudos Las espadas La fogata Está todo ahí No hay un solo soldado Y de extra Está abierta La tumba No está tapada Era una piedra sellada La que había No era de dos Libras Cuando la ven Se emocionan Entran Un par de ángeles Están ahí Le dicen No está aquí No lo busquen En el chulo muerto Resucitó Pero Magdalena Es una mujer ejecutiva Todo se juntaba La información era Como ya referida Jesús había hablado De resucitar La tumba estaba vacía Dos ángeles Pero no lo ve Y si no lo ve No lo ve Más que ella Lo había visto morir Y como murió además Parece que por tiempo Se arranca corriendo Y se va Con los discípulos Que estaban Escondidos De miedo Y le dice No está el cuerpo No dice resucitó Porque no lo sabe Ellos Primero se extrañan De que le diga eso Y que sea una mujer Al contexto vamos Ella se regresa Por fin Al sepulcro Y llora Pero de Impotencia No sabe qué hacer Y era una mujer Ejecutiva De esas que resuelven Jesús Se aparece detrás de ella Y le dice La primera palabra Que sale de la boca De Jesús Resucitado Es la palabra Mujer 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 ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Ella no lo reconoce Digo Como cada semana Resucitó Un amigo tuyo Piensa que es el jardinero Le dice No sabes Pusieron el cuerpo Hasta que Jesús le habla En el tono Que habrá hablado Con ella En los años Que habrán Trabajado juntos Que habrán sido Disipulado María Hay Dios Nunca mejor dicho Por cierto Abre los ojos Lo vuelve a ver Y grita Rabón Y maestro Querido maestro De mi corazón Salta Para abrazarlo Así era María Magdalena Y Jesús La tiene que detener En el aire Espérate Y le dice No he ido Ni con mi padre Vean el privilegio De esta mujer No he ido Ni con mi padre Ve Vayan y díganle a todos Que estoy vivo Y para cerrar Con broche de oro Nuestra madre Ni modo No hablar de ella Nuestra madre Da para un concierto Aparte Rescato unos momentos De la boda de Caná No sé por qué dicen bodas La boda de Caná Bueno Ciertamente Después de ese momento Se han celebrado Mil bodas ahí Y Parece que venían De Galilea Baja A Galilea Alta Parece que eran familia María de esas mujeres ¿No les ha pasado Que llegan a un lugar A un restaurante A una familia A una casa Donde tu mamá Conoce a todo el mundo Y ya no la sientas Y hasta termina siendo Hasta Esta aquí Eso acá Dar órdenes María era de esas Nuestra madre Era de esas Se da cuenta Que no hay vino Le llegan con el chisme María Comadre No hay vino ¿Cómo? ¿Cómo no hay vino? Apenas llevamos dos días Bueno, eran bodas largas Jesús está Sentado en la mesa cinco Para ponerle un nombre Con sus discípulos Ya traía algunos Ahí cotorreando Pasándola a gusto Contando el chiste Del fariseo gallego Todo junto María llega Y lo saca de la mesa Muchos me van a entender Esto con la mirada ¿Qué pasó? Se fue al grano No tienen vino Y Jesús se va al grano ¿A ti a mí qué nos importa? No tienen vino Mujer Ya no le dice mamá Le dice mujer Mujer No es mi tiempo Ella simplemente Se vuelve con los discípulos Hagan lo que les diga Pero con la mirada Se habla más Que con las palabras Yo no he recibido Ninguna señal ¿Entiendes? No he recibido Ninguna señal De que tenga que empezar Y María con la mirada Le dice ¿Quieres una señal? Soy yo Comienza Voy entrando en el tema De la mujer y la fe Cuando todo parecía Que Dios había terminado Cuando ya todo indicaba Que estaba lista la creación A Dios le salió una sonrisa Pues aunque todo era muy bueno Aún le quedaba un pedacito De soledad sin pintar Y mientras el varón Dormía un sueño De su costilla Dios tomó Solo lo bueno Cerca del corazón Tú fuiste tomada Para alcanzarte Debes ser amada Fuiste hecha mujer Y cuenta la historia Que en medio de un montón De gente Tú fuiste la única Que se atrevió A tocarlo Y cuenta la historia Que cuando no había Respuestas Tú misma le gritaste Que en migajas Hay milagros Y fue ahí Cuando te habló Y volvió a mirarte Con voz en cuello Yo gritó Que tu fe era grande Y fue ahí Cuando gritó Admirado Oye mujer Tu fe te ha salvado Fuiste hecha mujer Levanta el rostro Fuiste hecha mujer Tu dignidad No viene de fuera Dentro de ti Esta es tu respuesta Fuiste hecha mujer El cielo grita Fuiste hecha mujer A su imagen Y a su semejanza Dios pensó en ti Y con eso basta Fuiste hecha mujer Y por si fuera poco Dejé y termino De contarte El mismo Dios Estuvo por un momento Celoso Y cuando llega el tiempo De nuestra salvación Se regaló a sí mismo Que creen A la más Se forza por madre Y la libertad Que tanto se esperaba Llegó mujer Porque de Dios Te hiciste esclava Y el grito De la tumba Ya vacía Fuiste hecha mujer Fue dado Por una mujer Sin cobardía Fuiste hecha mujer Levanta el rostro Fuiste hecha mujer Tu dignidad No viene de fuera Dentro de ti Esta es tu respuesta Fuiste hecha mujer El cielo grita Fuiste hecha mujer A su imagen Y a su semejanza Dios pensó en ti Y con eso basta Fuiste hecha mujer Fuiste hecha mujer Termino con esto El verbo favorito De nuestra madre María Era hacer Hágase en mí Según tu palabra El Señor Ha hecho en mí Maravillas Y su testamento Para ti Para mí Hagan lo que les diga Gracias por su fe Felicidades a Radio María Por su congreso Y a las mujeres Por su fe Fuiste hecha mujer Gracias por invitarnos Paz y bien